¿Cómo están chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo con John Classy, su guía de juego. En esta ocasión vamos a ver cómo es que se completan los desafíos para desbloquear todos los aspectos del operador Stee. Sabemos que tenemos en el nuevo pase de batalla, Stee está en el nivel 1 y está en el nivel 100. Los aspectos del nivel 100 usted no lo va a poder desbloquear hasta que llegue al nivel 100, claro está. Vamos a comenzar por el nivel 1 que es este, el primer operador Stee, vamos a ver cuáles son los desafíos y cómo se hacen para que usted pueda desbloquear todos los aspectos. Aquí él tiene un aspecto un poco cálido, color crema, vamos a ver cómo se desbloquean todos. Vamos a operadores, en PC le damos a la X, aquí seleccionamos, mire estos son los tres primeros aspectos. El primero es el base que te dan de una B, el segundo es este y el tercero, el segundo se llama espectro y el tercero se llama buceador de tormenta, que es el que más me gusta, el colorcito azul con la capa azul y todo. El primero se ve bien que es negro, el segundo es el que no me gusta en realidad, pero estos son los tres del primer nivel. Ahora, los otros tres de abajo son los del nivel 100 del pase de batalla, esto usted no lo puede desbloquear hasta que llegue al nivel 100 del pase de batalla para poder completar y desbloquear esto. Que están, se ven bastante bien, muy abrumador. Entonces, vamos a ver qué es lo que hay que hacer y cómo son que hay que hacer los objetivos o desafíos para poder desbloquear estos tres primeros aspectos. Le damos a la R en PC, en consola ustedes sabrán y vamos a ver cuál es el primer objetivo que hay que completar. Esto lo vamos a hacer en calma, tranquilo. El primer objetivo en Warzone gana un combate uno contra uno como prisionero, esto es ganar un gulá. Simple y llanamente usted gana un gulá y listo, ya desbloqueó el primer objetivo. En esa misma partida, si lo está haciendo en un Battle Royale, claro está, el primero es un Battle Royale que debe hacerlo porque es ahí nada más que hay gulá. Entonces, el segundo elimina 10 enemigos afectados por una de tus minas o granadas de gas. En esa misma partida, usted se puede colocar la granada de gas o la mina y puede seguir matando gente y le va a seguir contando. Ahora, yo le recomiendo que esta la haga en botín. ¿Por qué en botín? Porque en botín usted tiene la oportunidad de recaer varias veces y poder hacerlo todo en una sola partida. Ahora bien, ¿qué es esto de la granada de gas? ¿Cómo se equipa? ¿Cómo se pone? Y de la mina, hay muchos que no saben. La mayoría lo sabe, pero hay muchos que no lo saben. Entonces, vamos a ir atrás para ver cómo se equipa una granada de gas y cómo se equipa la mina. Mira, usted se va a su clase, arma, aquí arriba y le da a editar armamento. Usted selecciona la clase que usted va a utilizar en la partida. Si es en botín, usted va a utilizar la clase de una vez. Usted selecciona su clase y se va aquí abajo. Ocupo quitar... Déjame ver, quitar el de la pantalla. Esta cosita de acá. La cámara la voy a poner después. Pero déjame quitar estos grupos de carambolitos. Bueno, yo voy a poner chica aquí la pantalla. Y la voy a mover un poquito aquí, para que ustedes puedan verlo. No voy a quitar mi cámara, el grupo de la cámara. Lo voy a volver a poner. Ok, voy a dejar la cámara aquí, para que ustedes puedan ver. Y aquí, señores. Mírenlo acá. Usted se va a... Letal y táctico. La granada de gas, en letal, usted se va a poner la mina. Si quiere ponerse la mina, se la equipa. Ahí, listo. Y en táctico, abajo, la última. Acá, esto es granada de gas. En equipamiento táctico. Usted, en una partida, se la puede tirar al enemigo. Desde que el enemigo se ve afectado por ello, usted lo mata y lo remata. Ahora bien, usted también puede abatir a un enemigo. Tirarle la granada de gas y rematarlo. Otra pregunta, que yo sé que muchos se van a hacer. John, ¿se puede hacer esto en Wallfall? No, no se puede hacer en Wallfall. Porque esos son desafíos para operadores de Coldwall. Usted puede hacerlo en el multijugador de Coldwall. O puede hacerlo aquí en Wallsons. En el botín o en una partida de Battle Royale. Yo les recomiendo que lo hagan en botín. En Wallfall, no le va a contar. Para que no me pregunten. Exactamente. Y ahí está. Usted va, le repito, arma, editar armamento, elige su clase. Y abajo donde dice Letal y Táctico, ahí abajo se ponen su mina y su táctico. Debe matar 10 personas que se vean afectadas por estos dos tipos de artefactos. Lo tercero. Vamos. ¿Cuál es el tercer objetivo? Seleccionamos. Y aquí. El tercer objetivo dice consigue 25 bajas usando la ventaja Máscara Táctica o Veteranía. Máscara Táctica o Veteranía. Usted se pregunta, John, pero ¿cuál es esa ventaja Máscara Táctica o Veteranía? No, eso no está aquí en Wallstone. No está en Wallstone. Porque todo va a depender el lenguaje en cual usted tenga instalado su juego en su consola o en su PC. Y también estos nombres también incluyen lo que es el multijugador de Coldwall. Pero yo le voy a enseñar cuál es esta ventaja aquí en Wallstone. Nos vamos atrás de nuevo. Nos vamos a Arma. Le voy a poner la pantalla chica para mover, para que la cámara no moleste. Usted le va a dar aquí, Editar armamento. Usted va a seleccionar su clase. Y aquí donde dice ventaja, ventaja, se le va a dar un clic. Le van a salir las tres ventajas. En ventaja número tres, usted va a seleccionar cultido. Y listo. Esta es la ventaja Máscara Táctica o Veterano. Con esta ventaja puesta, usted va a matar 25 personas en una partida. Yo le recomiendo que lo hagan en botín. Lo hagan en botín o si tienen el Coldwall, lo pueden hacer en el Coldwall. Pero yo le recomiendo que lo hagan en botín para que lo hagan más rápido. 25 personas. Lo pueden hacer en acumulativo o lo pueden hacer todo en una sola partida. Acumulativo significa que puede matar tres en una partida, después cinco en otra y así sucesivamente. O si usted puede matar 25 en una sola, perfecto. Ahí se le va a completar. Y vamos para el último. Le damos a la X de nuevo. Y aquí le damos a la R. El último desafío. En Walson completa tres contratos de Más Buscado. Este contrato es el contrato del Rey en Walson. Ahí ya yo lo hice dos veces y no me lo ha contado porque está bugueado. Para mí está bugueado por el momento. A muchos, no simplemente ese le va a salir bugueado. Le puede salir cualquiera de estos tres bugueados. Al que le salen los objetivos bugueados, nada más hay que esperar que se desbugueen con un parche que tiren más adelante o seguir intentándolo hasta que le salga. Usted puede seguir intentándolo, seguir intentándolo hasta que le salga. Pero tarde o temprano le van a quitar el bug y usted va a poder hacerlo. Y esto es lo que hay que hacer. Usted se va a una partida de Walson, coge un helicóptero, va a coger un Rey y se va a un sitio a esperar que pase el tiempo. En la misma partida usted puede hacer los tres Reyes y completar estos objetivos para que le den este aspecto que es el más bonito, el azul. Es el que más me gusta de todos, es el que más me gusta. Los otros, el negro, el primero se ve bien, pero el segundo no me gusta para nada. Y este, bueno, no lo tengo todavía porque no me lo han desbloqueado, pero ya yo hice los desafíos. Así que el que está bugueado, nada más debe esperar. Así que hasta aquí este video. Más adelante le estaré subiendo el segundo del pase de batalla. Que es del operador, vamos a ver, del operador Atlel. Cómo desbloquear los aspectos de Atlel en el próximo video. Así que si te gusta el video, deja un pedazo de like. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones cada vez que subamos un contenido similar a este. Porque todos los operadores que están en el pase de batalla, yo voy a subir los videos de cómo hacer y completar los desafíos. Que es lo que hay que hacer. Muchas personas con algunas cositas se confunden y bueno, aquí estamos para ayudarlo con eso. Así que se me cuidan un montón y nos veremos en el próximo video. Chao, chao.